Ella me dijo que no sabía bailar Pero la niña en el topo Se veía que no sabía disimular Cuando me envió Y se dio, y se dio Poque no quería conmigo Bailó, y ya bailó Hace rato del niño Y se dio, y se dio Poque no quería conmigo Bailó, y ya bailó Hasta el otro día Y la pusieron conmigo Fue un poco de reggaeton Pero conmigo bailo, se sentía la bulla Y su mía se activó Y conmigo la dejó Y le pusieron conmigo Fue un poco de reggaeton Pero conmigo bailo, se sentía la bulla Y su mía se activó Y conmigo la dejó Bailando el ritmo del bajo Bailando el ritmo del bajo Y se yo, y se yo